anestesia y todo eso, chivo, le digo, no, me vamos a poner anestesia y todo eso, chivo, yo me esperé, mire, ven acá, es como 12 horas, me esperé como así, ya me dijeron, vaya, va a pasar, y mi mamá va a creer, hijo, tenés hambre, sí, tengo hambre, ya habíamos pasado como 11 horas, tenía que esperar 12 horas, una hora que me faltaba, una hora, entonces yo, bueno, mamá, ¿no tenés hambre? sí, le digo, y viene mi mamá, me saca un jugo y una galleta usted, ven y cabal, y va a pasar yo por donde el doctor, vájale, le digo yo, espérese, le digo yo, y ajá, no he comido nada, viene una galleta, vaya hijo, vaya para allá, espérese, otra 12 horas, porque no me va a agarrar anestesia, le siguen ellos, si, es que no puedes comer nada, porque a mí cuando me hicieron la resonancia, ni un trajito así de ajo, me dejaron, no, pero también cuando te van a operar, te van a hacer cirugía, porque a mí cuando me inyectaron así, porque ya tenía las mangueritas aquí, aquí era una manguerita, me pusieron, me decía, contaste, me metió 1, 2, pero qué te hicieron al final. y lo hacen así entonces la cosa es que solo o sea ni sentí en que momento me pusieron todo sino que me quedé dormida cuando desperté desperté con un gran frío y me voy viendo que estaba pelada porque pelados por conflicto los verán a uno como digo como digo el diablo a quien sabe que me hicieron porque estaba dormido pues sí y como que nada porque no le afecta en nada y 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 se miraba un poquito medio de piadito pero no era tanto y bien unidos y y me dijeron posiblemente te puedes quedar de ahí no me simplemente de otro lado de ahí no sea como que soldas como que te soldan así como y es que el peso es cómodo cualquier parte si una cicatriz vuelve a unirse y todo se regenera se regenera cuando se operan de una quebradura no quedas igual que por eso que usan el suelda con suelda para que pegue más rápido según camina raro en sexy camina y 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